La tregua entre pandillas que se dio en el periodo 2012-2014 y que contó con el apoyo del gobierno, otorgó beneficios a pandilleros encarcelados para la época. Es por esta razón que la justicia salvadoreña ha emprendido un juicio para determinar quiénes fueron los responsables de otorgar estas dádivas y por qué. El juzgado especializado de sentencia de San Salvador instaló la audiencia el lunes 7 de agosto y se espera que todo el proceso dure un máximo de 10 días, pues a la justicia se enfrentan 18 personas. Una de las piezas clave del juicio son el exmediador del armisticio y obispo castrense Fabicio Colindres y el exdirector de la Policía y General del Ejército, Francisco Salinas. Según el obispo salvadoreño, la tregua entre pandillas se dio por invitación del gobierno y no por iniciativa de las pandillas o de la sociedad civil, versión que contradice a la del entonces presidente de la República, Mauricio Funes, quien sostiene que el armisticio surgió por iniciativa de la sociedad y las pandillas y que el gobierno solo acompañó hasta que logró un acuerdo. Testigos en el juicio, la mayoría exfuncionarios de la Dirección General de Centros Penales aseguran que el expresidente Mauricio Funes es el responsable de avalar la tregua entre pandillas, mientras que la Fiscalía General de la República asegura que el proceso sirvió para el cometimiento de delitos. La tregua entre pandillas fue una política de Estado. Han involucrado en este caso a gente que no ha tenido nada que ver con las decisiones políticas de una política de Estado que se estaba desarrollando en esa época. Así lo afirmó el ministro de Defensa, David Mungía Payés, quien fungió como ministro de Justicia y Seguridad cuando se hizo pública la tregua en marzo del 2012. Las pandillas son la principal causa de violencia en El Salvador y los intentos porque se dieron a tregua durante la administración del expresidente Funes fueron fallidos. Sin embargo, el exmandatario ha defendido la medida que, según él, durante su puesta en marcha, bajaron los índices de criminalidad. Entretanto, el fiscal general Douglas Meléndez aseguró en mayo del 2016 que durante la tregua funcionarios y empleados públicos se valieron de sus cargos para cometer delitos y como producto de estas negociaciones con criminales se generó corrupción al romper la legalidad del sistema penitenciario.